Vamos a seguir a ver cómo han progresado, pero yo recuerdo en este mismo salón, las mesas así, no sé cuánta gente había, 60, 80, 100, yo no sé, donde nosotros presentamos a nuestras cuatro buenas prácticas que hemos trabajado con cada uno de vosotros. Transparencia, rendición de cuenta, comunicación en alcaldes, municipal, en tu barrio, desarrollo económico local, seguridad ciudadana. Y bueno, nosotros teníamos a tus homólogos, teníamos a Sonia Rivera de San Benito Petén, tuvimos el alcalde de Lloro en Honduras, gente de gobernación, teníamos a Walter de San Cristóbal Cabo Sal, uno de los muy antiguos socios nuestros que seguimos trabajando con ellos, ayer tuvieron una capacitación junto con Patsun para ver unos temas de buenas prácticas, de georreferencia, y bueno, hace casi un año de eso, y aún aquí estamos, aquí estamos ahora nosotros también, aprender un poco de vosotros, cuáles son los retos, las oportunidades, qué funcionó, qué no funcionó, se intercambian ideas para ver cómo se puede ir mejorando, cómo podemos sustentar, sustentar, sustenibilidad, para poder seguir con estas buenas prácticas, nosotros ya no vamos a estar así tanto de la manita, pero vamos a estar atrás dándole apoyos, invitándolos a capacitaciones, a ver cómo siguen las cosas, entonces ahí vamos a estar, pero yo creo que después de ese año, bueno, cuando empezamos esto, Mao, Marioga, Sergio, estábamos hablando, esto está difícil, nosotros tenemos estas cuatro prácticas, cómo lo vamos a replicar en tantos municipios, cómo lo vamos a institucionalizar en varios municipios, si logramos replicarlas en dos, es un logro, si la institucionalizamos en una, es un logro, son 15 municipios, 10 aquí y 5 en Honduras, y bueno, hemos replicado en las 15, y institucionalizamos por lo menos en 6 o 7, y varias municipios, más de una práctica, así que eso es un gran logro a vosotros, así que un aplauso para todos ustedes, y también hay que decir, hay que decir, y sé que nos haces un aplauso, yo creo que para Mariolga y para Sergio, que ellos lo estaban en sí, eso no es tan fácil, así que nada, yo les agradezco mucho, vamos a aprender aquí de todos ustedes, es un día bastante interactivo, yo creo que van a estar bastante complacidos de la agenda que ha puesto aquí el equipo, así que yo solamente quería decir que les estoy muy agradecidos por la confianza que le dieron al IRI, porque yo sé que no es fácil venir a una institución de Estados Unidos, y miren, nosotros tenemos estas prácticas, no sabemos todo, nosotros aprendemos de ustedes, lo re-alimentamos, lo re-alimentamos, es una calle de dos vías, entonces eso es muy importante para nosotros, nosotros no sabemos todo, tenemos unas metodologías que han funcionado, en América Latina, en todo el mundo, entonces lo que nosotros nos gusta hacer es, poner estas buenas prácticas, y después cada uno de vosotros la pone en realidad, que ha pasado muchísimo, el jícaro lo está haciendo diferente que lo está haciendo en San Cristóbal, Puerto Cortés lo está haciendo diferente que lo está haciendo en Salcajá, o en La Esperanza, Telucután lo está haciendo diferente que lo está haciendo en Ximantenango, o Chiqui, ¿cómo es? Chiqui, 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 entonces eso es lo bueno, que eso se puede poner en práctica, depende de la realidad de cada municipio, porque cada municipio es diferente, obviamente cada país es diferente, así que, muchas gracias por estar aquí, y bueno, aquí con mucha energía para el día de hoy, así que nada, bienvenidos y muchas gracias, otra vez, ¿vale? ¿ efter viven? ¡Aplausos! ¡Gracias!